Buenos días para todos, creo que ya estamos completos. Gaitán, ese también es un quiz de bonos, de puntos, ¿listo? Hasta que lo tengas en cuenta. Está el de ortografía y ese. Estos son también que ayudan a recuperar. Entonces hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con afijos, ya sea al inicio o al final de las palabras. Vamos a ver qué tanto recuerdan ustedes. Juan Andrés Ramírez, recuérdame qué sabes tú de lo que es un afijo. ¿Qué crees que es un afijo? ¿Lo que tú crees? ¿Un sufijo? No, una... ¿Qué crees que es un sufijo? Espera, probé, es que no escucho bien. ¿Qué crees que es un afijo? ¿Mi idea? Por un punto. ¿Quién sabe qué es un afijo? Profe, internet, a ver. ¿Nadie levantó la mano? Tomás Hernández, ¿qué es un afijo? ¿Habilita tu micrófono? Tomás. Bueno, Tomás no pudo contestar. Isabela. Profe, un afijo es una palabra que se une a otra para formar otra palabra, una palabra derivada. Ok, el internet sabe mucho. Un ejemplo, dame un ejemplo, Isabela. Prenatal. ¿Y cuál es el afijo ahí? Profe, el afino ahí, el afijo, ahí es... ¿Nasal, profe? No. El pre... Y por eso acabas de perder el punto. Sí es lo que dijo Isabela. El internet sabe mucho, ¿no? Son todas esas partículas que nosotros vemos al inicio de una palabra. Pero que me van a modificar todo el sentido de las palabras. Me imagino que estamos tomando nota, ¿no? Que ya la puedo pasar. Entonces, esas palabras me modifican todo en toda la definición que pueda tener esa palabra. Entonces, es una partícula que está al inicio o al final. Inclusive yo di la definición al principio de la clase. En la palabra que decía Isabela, que decía que el ejemplo era prenatal. Natal, que hace referencia a la cantidad de nacimientos en un grupo determinado de población, ¿no? El pre... Es antes de. Ese es el afijo. Ustedes me avisan si podemos continuar esto. Vamos a continuar... Con la definición como tal. O sea, ya sabemos que un afijo es una partícula, sí. Pero esa partícula me va a formar una nueva palabra. Una palabra diferente. Si yo tengo la palabra presidente como tal, ella sola tiene su significado. Pero si yo le agrego una pico como vice, pues me va a cambiar el sentido de la palabra, ¿no? Lo mismo que si hablamos de campeón. Si yo le pongo la partícula sub, me va a cambiar la posición inclusive de la persona que se ganó ese título. Entonces me va a modificar cada palabra a la cual se le agregue. ¿Por qué? Es que al final, señor. Profe, lo que pasa es que Sara Lucía está en sala de espera. ¿Qué si lo puedes dejar entrar? ¿Qué sabe por internet? Entonces ya... Por favor. No, ya hay saberla, ya puede entrar. ¿Sara Lucía ya ingresó? Es que, profe, pide favores. Entonces, pues... Hay que hacerlo, eso sí ya entra. Tranquila. Tenemos la palabra, como les decía ahorita, campeón. Si yo le agrego el afijo sub, me cambia el sentido. Y si yo le agrego el afijo pi, me cambia totalmente el sentido. Quintero, ¿qué es una persona que se denomina campeón? Persona que se denomina campeón es como un ganador, por así decirlo, es como un sinónimo de ganador. Bien, gracias. Marroquín, ¿qué es un subcampeón? Activa el micrófono. Un campeón es... Habla un poquito más duro, que es que no se te escucha. Como el que se llaman en el segundo puesto, o sea, el subcampeón. Ok, vale. Muy bien. Riff, ¿qué es un bicampeón? Me hacen el favor de cada una, me anotan la definición. Riff. Se me perdió Riff. Aprove, es una persona que gana dos veces seguidas. Dos veces seguidas. Ok. ¿Algo otra definición de bicampeón? Macías. ¿Qué es bicampeón? Macías. Eh, profe, bicampeón es como por decirlo así que queda entre... que queda de tercero. De tercero. Ok. Gracias. Tomás Hernández. Bloquea tu micro, Macías. Gracias. Tomás Hernández. Bueno, es... Sí. Sí, Tomás. Es un campeón que... que ya... que ganó el año como pasado. Un ganador pasado. Sí. También es válido. Pero vamos a corregirnos, ¿no? Puede ser que ha ganado dos veces o puede ser que ha quedado también en primer lugar con otra persona. ¿Listo? Cualquiera de esas dos. Me imagino que anotaron el significado de cada una, ¿no? ¿No? Entonces, con lo que es un prefijo. Entonces, afijos son todas las partículas, ¿no? Ubicadas ya sea al inicio o al final. Y que me va a modificar la palabra correspondiente, la que se esté usando. ¿Qué pasa con los prefijos? Los prefijos únicamente se ubican en la parte inicial de las palabras. Siempre van a estar al inicio de las palabras. Y van a formar antónimos, o sea, lo contrario de esa palabra. ¿Qué pasa con los... Uy. ¿Qué pasa con los... Las palabras se van a convertir en lo contrario. Entonces, si yo tengo la palabra, como nos dice ahí, prescindible, una persona o una cosa prescindible, es algo que yo puedo reemplazar. Entonces, digamos que yo no voy a usar para fritar mi huevo aceite, porque se me acabó. Entonces, lo voy a prescindir y voy a utilizar es mantequilla. Y me va a quedar antes más rico el huevo. Pero cuando yo hablo de algo imprescindible, estoy hablando que no puedo quitar algo que si hace falta, va a causar un daño muy grande. Entonces, en los seres humanos algo imprescindible es el respirar, el beber agua o líquido. Eso es algo imprescindible. El estar hidratado, eso es algo imprescindible. Pero que a mí no me gusta el agua. De todas formas, cuando usted tome jugo, se está hidratando. Entonces, ahí también va a sacar nutrientes. Hay muchísimos prefijos. Esos son unos ejemplos. Está el i, el in, el in, el des y hay otros que ya ahorita se los muestro para continuar el tema. Continuamos, pues, con otros prefijos. Son muchos más. Entonces, tenemos el prefijo sobre, anti, bi, ante, pre, vice y super. Hay muchísimos más, ¿no? Y ahorita vamos a ver los últimos. Porque se dividen en unas categorías. ¿Actividad por puntos, chicos? Mentiras, todavía no. Después de la siguiente. Tenemos los prefijos divididos en tres categorías. Tres categorías importantes. De oposición o privación. De situación. O de intensidad. Entonces, si yo en mis producciones utilizo la palabra, aquí sería, está el a y el an. Para que la agreguen también, ¿listo? Entonces, si yo tengo la palabra antipático, es una persona que poco participa o que hace una expresión poco agradable a las demás personas. Una persona inútil, es una persona que no es, por así decirlo, acomedida. Pero si yo le quito el prefijo in, me va a cambiar totalmente el significado. Igual con todas las demás. En cuanto a situación, tenemos sub, sobre, extra, inter, intra. Si yo le quito el prefijo sub a la palabra director, me va a tomar un rango más alto en una jerarquía, ¿no? Entonces, esos prefijos van a cambiar muchísimo la forma en que se va a interpretar cada palabra. Ahora, tenemos los prefijos hiper, super y mega, que se refieren a intensidad. Cuando yo hablo de un mercado, estoy hablando de, digamos de un supermercado, estoy hablando de productos que pueda encontrar. Pero si yo le agrego la partícula super, estoy hablando de un sitio en el cual yo puedo encontrar más variedad de productos, de pronto a un menor costo y con mayores beneficios. Gracias.